La frase del año la pronunció hoy el presidente Petro en el congreso de ACORS. Las normas dicen que los comisionados de la CREC deben tener experiencia profesional en la materia que van a regular, acreditar durante un periodo determinado de año, no solo teórica sino práctica. Esta norma no le gusta a Petro porque, dice, los potenciales candidatos pueden quedar contaminados con práctica profesional en el sector privado y eso los hace sospechosos. Por eso varios nominados han sido descalificados por el Consejo de Estado y por eso la CREC ha estado permanentemente sin forma. Porque a Petro no le gusta lo que dice la ley. Y entonces la profunda conjunción presidencial como en las disputas infantiles es, así no se vale. Esta es la frase del año, frase que denota una constante de este gobierno, su profundo desprecio por lo que dice la ley y por las instituciones.